Imagina poder acceder a 180 artistas latinos de Houston tan solo con el toque de tu dedo, ver y explorar sus vecindarios, conocer a los artistas y experimentar las culturas latinas de la ciudad, todo a través de nuestra emocionante Cartografía Latina Digital, Latino Cartographies, trazando el pasado, presente y futuro del arte latino en Houston. ¡Gracias!